Bueno señores, el plan de pasar todo a YouTube no es tan, me entiende, ha sido un poquito complicado porque no va todo el mundo, no se van, no se suscriben a la página y muchos videos me lo demonetizan por el tema político, yo hablo cosas fuertes. Entonces nada, vamos haciendo eso, si les vengo a anunciar, primero que todo, antes de hablarles de un par de temas importantes, por cierto, un allanamiento hoy o se llevaron, mejor dicho, a alguien preso en la Torre Mariana, ahí ustedes saben de dónde yo estoy hablando, lo que saben que estoy hablando. Entonces es interesante porque vienen unas cositas bien, bien jalapeño, spicy, picante, picante. Entonces volviendo al punto para terminar de hablar del tema de gobierno limpio, mi perfil personal es Rubio Martínez U, el que ustedes siguen. Nosotros vamos a subir los videos en YouTube, espero que más gente nos siga, si nos siguen demonetizando, como sea, lo vamos a poner en Instagram porque es que la diferencia no es mucha, realmente hablando. Necesitamos más recursos, la gente en Patreon no está muy firme, los que están, están y se les agradece, pero no sigue creciendo, no hemos podido sacar lo determinado y completado de los cosas y para pagar en gente y para resolver cosas hay que sacar recursos y se va comiéndolo de adentro y está llegando un punto crítico fuerte, tan fuerte de que se puede complicar el proyecto. Pero entonces no me hablen de gorra, no me hablen de cosas, si ni siquiera podemos pagar para que se mantenga, menos para hacer las inversiones que deban del medio digital, todas las cosas que dejarían dinero, que ustedes saben que yo tengo la mermelada de las informaciones que podrían publicarse, que lo vea todo el mundo, que haya mucho más acceso, mucho más difusión, que ustedes puedan tener una interacción conmigo más activa. Pero bueno, gobierno limpio va a publicar las cosas de gobierno limpio en la página de Instagram y Carlos Rubio, la de Carlos Rubio. La página de Carlos Rubio en YouTube, esa sí va a seguir publicando, yo voy a hacer una ya de inversiones de criptomonedas, pero sí la mía personal, yo voy a subir cosas desde las cosas de gobierno limpio, algunas, otras no, y cosas de las mías de inversión, de los negocios que estamos haciendo, porque hay que buscárselas. Y creo que hay muchas oportunidades para mucha gente y el que quiere entrar en criptomonedas, en inversiones, estamos trabajando duro con eso. Independientemente de todo, señores, quiero que aprendan que esa desesperación que usted tiene, tiene que canalizarla positivamente. Recuerde que usted está harto de la corrupción, pero elegir a los otros e irse, volcarse solamente para un lado. Lo único que va a ser cambiar de ladrones, porque no se cambia el sistema. Hay que crear divisiones en las próximas elecciones. Por ejemplo, si a Binader se le va a apoyar para que gane la presidencial, no podemos tener mucho congresista del PRM, no podemos tener mucho, mucho alcalde del PRM, pero tampoco podemos tener del PLD todo el mundo en el Congreso. El PLD tiene que quedar con minoría en el Congreso y ahí que se repartan todos los partidos chiquitos y todo el mundo. Y ahí vamos a decir, quisiéramos poder hacer el levantamiento de todos los candidatos en las diferentes demarcaciones de municipios y concreción y todo y hacer una lista. Entonces nosotros valorarlo cada uno de ellos, pero necesitamos muchos recursos para eso. Y como todo el mundo vive diciendo que usted pide, usted pide, usted pide. Yo sí tengo lo mío y yo me busco lo mío, pero yo le he gastado veinte y pico de millones de pesos a gobierno limpio. Yo no soy la lucha sola y aprendí recientemente en la vida que si yo trato de hacerle todo a lo demás, ninguno lo valora. Entonces todo tiene que ser parte de esto. Si usted quiere, me cree. Si usted quiere, no me cree. Me da lo mismo. Pero sí quiero que sigan gobierno limpio la página, gobierno limpio RD en Instagram, porque ahí van a salir cosas que en Carlos Rubio no van a salir. Igual que en C. Rubio Martínez U van a salir cosas que no van a salir ahí. El que quiera, no siga a los dos y no le pesa. Ya esto sabrá usted. Facebook igual C. Rubio Martínez U, ahí se va a seguir subiendo todo igual, porque en Facebook y en YouTube vamos a hacer lo otro de las inversiones. En el caso del narcotráfico y el sicariato en República Dominicana, que es lo que respalda económicamente a muchos de los funcionarios que van a estas elecciones. Si ustedes se fijan, ha habido una lucha enconada contra el narcotráfico. El narcotráfico fue un arma. César el abusador para atacarme a mí, para hacerme daño, porque el gobierno no veía cómo salir conmigo. Era una persona descabellada y apoderada por el poder y empoderada por el mismo poder directamente por los funcionarios de presidencia, pero también era una persona que liquidaba a personas yéndose a su casa. O sea, César no solo ganaba galletas y todo eso. Él tenía su sistema. Es un delincuente organizado, el más poderoso RD hasta recientemente, que ya no lo es. Pero no le crean a estos tipos que se inventan capos y eso y aquello para que ustedes crean, porque le están pagando para que haga eso, porque lo que quieren es una búsqueda para resolver ese tema, para meter al medio a uno, porque se están prestando a todos, se está prostituyendo la misma gente cuando le vive creyendo todo lo cuento a todo el mundo. Haga como lo viejo de uno en un sentido, sea mente abierta como la juventud que usted tiene, pero sea como lo viejo de uno. Y cuando usted ve algo, la palabra de Dios se lo dice por sus hechos, lo conoceréis por sus hechos. Ustedes saben quiénes son. Ustedes han visto el trabajo que nosotros tenemos tiempo haciendo. Usted puede estar de acuerdo con mi forma. Yo no vendo espejito por oro. Yo no te voy a hablar bonito. Ese no soy yo. Yo te voy a decir esto se resuelve así por esto y esto y yo te voy a hablar con lógica. Yo no soy el apasionado, el añoñador, el callado, la tallota. No soy el león. No soy ninguno de ellos. Puedo ser más inteligente y más preparado que todos ellos o que la mayoría de ellos o otra preparación diferente. Pero yo creo en que se dice la verdad, se trabaja con esto y hay cosas que no se pueden decir cuando tienen que ver con importancia de Estado. Pero usted sí le da resultado a la gente. Si se enfoca y si le habla claro dentro de lo que se puede y al que no le gusta nada, que se ponga viva por un entiendo. Porque los mexicanos todo lo resuelve con viva por un póngase viva por un en el tema del coronavirus. Si quisiera que ustedes fueran un poquito más flexible, si es cierto, como con toda la enfermedad van a morir personas. Esperemos en Dios, los hijos de Dios. Invocamos a Dios a su presencia para que en nuestra vida seamos sanos y protegidos por nuestro padre, que nunca abandona a sus hijos y que Dios nos dé sanidad y nos proteja de esta enfermedad y de todos los males con una larga vida bendita en Dios en el nombre de Jesús. Amén. Hoy he tenido muchas revelaciones, he tenido muchas cosas, un encuentro con Dios muy bonito. Respeto mucho. Gobierno Olimpio es un proyecto muy bonito de Dios que yo creo que puede llevar a muchas soluciones a nuestro país. Si usted quiere creer en él, apóyennos en Patreon y GoFundMe, difunda los mensajes, trate de hacer una diferencia y tratemos de salvar nuestra república, que nuestra república está más perdida de lo que usted cree. Y eso que siempre le han vendido, que la cosa mejora si cambia de gobierno, no es una realidad, porque el dinero no lo traen los partidos, los partidos roban dinero y que un cambio de partido no trae dinero fresco, sino la confianza, inversionistas, un clima agradable y el mundo se va a refrenar en su desarrollo solamente por esta enfermedad, por lo que ha causado. Porque la especulación hace mucho daño. El acceso a la información ha sido muy bueno para muchas cosas, pero también genera especulación de gente que empieza a retirar su dinero y a moverlo porque cree que se va a perder todo. Se va a caer la bolsa por los otros que se llevan de las emociones. Entonces usted saca su dinero también. Todo este tipo de cosas que generan corrida y daña la economía, daña la calidad de muchas personas. La ignorancia se paga con sangre y muchas veces la paga la gente inocente. Entonces estamos trabajando por un mejor país. Esto es con consistencia, con trabajo, con enfoque. Ojalá y ustedes pudieran aportarnos lo suficiente para poder levantar ese proyecto de medios y sobre todo para poder luchar también en este tema de las elecciones y poder hacer un saneamiento más o menos lo mejor posible para que aunque no, no es que vamos a votar por bueno, la mayoría son unos pillos, no todo por la mayoría, pero poner pillos que sean enemigos para que se divide el poder y nosotros tengamos una oportunidad real en el 24, aunque nos escasee la economía de poder levantar nuestro futuro porque RD se merece mucho más. No se merece más por nosotros. Nosotros hemos dañado su legado, pero lo podemos arreglar. Se merece más porque ha sido un regalo de Dios esa isla para muchas personas como yo. Dios nos bendiga y muchísimas gracias por todo. Gobierno limpio.